Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llevar Ten fe, es muy posible Si tú no estás decidido Sueña que no existen fronteras Sin amor, sin vareja No quieres saltar Y te da una emoción De volver a seguir A vivir de paz Siempre en tu camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!